¿Cómo están? Amigas, amigos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de en qué punto del día nos estén escuchando, viendo o conviviendo con nosotros, es un gusto darles la bienvenida a esta primera edición de Titanes Paralímpicos. Mi nombre es Daniel Barba y a lo largo de un camino largo, porque será prácticamente de aquí hacia los Juegos Paralímpicos de París 2024, estaremos conociendo las historias de quienes nos estarán representando en estos magnos eventos, que son los 17os Juegos Paralímpicos, algo que para toda la nación debe de ser todo un sentido de orgullo, por supuesto, y qué mejor que comenzar este serial de entrevistas, de pláticas, que con la presidenta del Comité Paralímpico Mexicano, a quien el día de hoy saludo y presento con muchísimo gusto, Liliana Suárez Carreón, quien ya lleva pues un rato largo trabajando con diferentes entidades paralímpicas en nuestro país, y que desde hace ocho años preside este comité. ¿Cómo estás, Liliana? Un gusto. Bien, pues agradecida por esta oportunidad de poder estar aquí con ustedes, de poder abrir este espacio para que muchas personas conozcan del deporte paralímpico y de nuestro caminar a París 2024. Un camino que ha sido muy largo también para ti, Liliana, has acompañado durante muchísimos eventos para Panamericanos, Juegos de la Juventud, ahora Juegos Paralímpicos, ha sido un trayecto que no solamente ha sido cercano a lo deportivo, tú has estado cercana también a las personas con discapacidad desde hace muchísimos años, tu preparación como licenciada también en psicología me imagino que te ha ayudado mucho a empezar a romper estas barreras, a generar vínculos, pero ¿qué es el chip que a ti te conecta con decir yo quiero enfocar mi vida, mi carrera como profesional al deporte adaptado, al paraolimpismo? ¿En dónde nace esta pasión para ti? Yo creo que nace primero el tema deportivo, o sea, yo descubro que el deporte en un área de chicos, de niños vulnerables, de niños de la calle, yo descubro que el deporte es un factor esencial o es como un área de oportunidad para el desarrollo humano, para el desarrollo social, para la inclusión, para la identificación, para muchas cosas. Y que aparte puede generar esa cohesión social y puede, también tiene la facultad de poder restablecer lazos, lazos importantes. Entonces, yo sí creo en el deporte como un factor importante de un cambio cultural, social en todas las áreas. Entonces, cuando a mí se me presenta la oportunidad de trabajar como psicóloga en el área de atención a personas con discapacidad en un centro de rehabilitación y veo que hay esa oportunidad y que existen ya los grupos, porque no es algo que yo haya creado, es algo que ya existía. Olimpiadas especiales tienen muchos años y era un factor que generaba, pues, esa unidad, ese cambio de chip de cómo ver a las personas con discapacidad y poder evaluar y que se autoevaluaran a las personas con discapacidad en las capacidades que se puedan realizar. Entonces, tengo la oportunidad de poder combinar mi trabajo, porque me dieron una parte del área de inclusión deportiva, y entonces pude ver hacia dónde poder direccionarlo. Y algo muy importante, por ejemplo, los papás, que muchas veces con toda la información que te llega de cuando nace tu hijo con discapacidad, te dicen todo lo que no puede hacer. Nunca te dicen todo lo que sí puede hacer, porque aparte tampoco lo sabrían muy bien los médicos. Entonces, me costó mucho trabajo entender esa parte, porque les decía, bueno, ¿por qué les plantean un panorama tan catastrófico en una situación tan vulnerable? Y teniendo tantas alternativas, ¿no? Entonces, pues, trabajábamos en la terapia individual, trabajábamos... ¿Con los padres? Con los padres, hacíamos trabajo en equipo, trabajo grupal. Y ya empezábamos a generar que se identificaban de que ya no eran las únicas personas que tenían un hijo con discapacidad, sino que había otros y que la problemática que ellos pasaban también ya le estaban pasando. Entonces, empezaba a haber esa relación, ¿no? O sea, entre ellos se empezaban a ser un grupo de padres, por así decirlo. Un grupo de autoayuda. Ok. Ya era un tema de autoayuda. Lo que me pasa a mí, te pasa también a ti. Lo que siento yo también es lo que sientes tú. Cada uno desde el contexto que les toca vivir. Y era algo que ningún psicólogo, a menos de que estuviera en ese... O tuviera esa característica, lo podía sentir. Entonces, pude generar con los papás esa autoayuda. Luego me dan la oportunidad de estar en el deporte. Y entonces, el deporte es un medio natural de terapia. ¿Qué pasa cuando vas a un centro de rehabilitación o vas a la terapia física? Te ponen ejercicios. Igual, series. Tienes que hacer series de movimiento de mano para activar y empezar a generar una plasticidad cerebral, ¿no? Científicamente, el terapeuta o el médico tienen todo ese enlace o tienen toda esa información y lo hacen en un cubículo. Cuando tú los llevas y esa misma actividad o actividades similares, las llevas a un terreno deportivo, a un campo, a una cancha, con un balón, con más compañeros. Con competencia, con un sentido de reto. Con un sentido de reto y de imitación. Entonces, empezábamos a ver que los niños mejoraban más. Iban hasta con más alegría, me imagino, ¿no? Iban más alegría, o sea, preferían ir al Lago de los Lirios, que era donde entrenábamos, que estar en el cubículo. Y entonces, los papás veían a sus hijos ver resultados más objetivos. Claro. Porque ya caminaban, porque ya interactuaban, porque ya tomaban el balón, porque ya seguían indicaciones. Entonces, la integración familiar también se veía mermada. Y la sociedad, al ver a tantos chicos, también ya se interesaban en apoyar. Entonces, toda parte del deporte o de la actividad física para poder llegar a establecer esa parte social. En el año 2000, yo bajó en Ignacio Reyes. Yo estaba siempre en Olimpiadas Especiales. Los llevábamos a competir. Ahí todos ganan. O sea, en Olimpiadas Especiales todos ganan. Y pues yo veo a Juan Ignacio Reyes en Canal 34, que era la televisión que más, la canal que mejor se veía en casa. ¿Que era Televisión Mexiquense? Televisión Mexiquense. Cabe aclarar, orgullo de Cuautitlán Iscali, licenciada, por favor, cabe mencionarlo. Sí, sí, sí. Entonces, yo veo a Juan Ignacio y digo, ¿cómo le hacen para llegar a tener medallas, no? Recuerdo que yo acababa de ser mamá cuando fue ese proceso. Mi hijo tenía un, estaba con alto riesgo neurológico. Entonces, como que todo, todo se empieza a juntar, ¿no? Siempre que la vida no es una coincidencia, por algo pasan las cosas y por algo vas en ese caminar, ¿no? Entonces, veo a Juan Ignacio y me surge la idea de cómo pueden llegar mis chicos a tener una medalla paralímpica. Y entonces, pues ya cuando ya me activé para regresar a todas mis, pues a mi día a día, me dicen que tengo que ir a la Incufide. En ese tiempo voy a la Incufide, me recibe el licenciado Jesús Mena, que era el director en ese entonces, y me dijo, pues que tenía que venir a la Confederación Deportiva, porque en la ACODEME tenían a todas las federaciones deportivas. Entonces, pues ya vine a la ACODEME, ahí en Churubusco, y ya, y me explicaron cómo estaba el movimiento paralímpico, que era totalmente diferente a donde yo estaba, que eran Olimpiadas Especiales. Entonces, pues me enfoqué, empecé a ver qué atletas o qué niños, cuál era como la población que más predominaba en mi grupo, y eran los neurológicos, entonces era, yo debería pertencer a parálisis cerebral, entonces me pusieron en contacto con gente para poder hacer la Asociación de Parálisis Cerebral, y de ahí viene ya todo mi caminar, ya entré a Parálisis Ceral, luego estoy en la Federación. Se empiezan a abrir los caminos, ¿no? Se empiezan a abrir los caminos, y sigo descubriendo, y creo que nunca me cansaré de descubrir, que el deporte abre oportunidades en todas las vertientes. Entonces, yo ya puedo conocer no solamente del deporte como una base o como un factor social, un factor que cambia vida, sino aparte ya conozco lo que es el alto rendimiento, que es lo que hoy mi razón de ser en el Comité Paralímpico, o sea, llevar al alto nivel al deporte paralímpico. Entonces, y son etapas, y son momentos, y son situaciones diferentes, diferentes, o sea, cambia radicalmente. Entonces, pero para que tengamos alto rendimiento, tenemos que tener base. Claro. Y va de la mano con el posicionamiento también del Comité Paralímpico. Que es parte de lo que estamos tratando con estas pláticas, ¿no? Claro. Que se posicione, que siga creciendo, y creo que ahí has tocado un punto muy importante, que es que son atletas de alto rendimiento 24-7. Todo el tiempo. Todo el tiempo. De hecho, ahorita platicábamos fuera de cámaras, que incluso ha resultado complicado todo el tema también de nosotros, las pláticas, la logística y demás, porque los atletas ya están enfocados en competencias clasificatorias. Estamos a menos de 150 días de que sea París 2024. Los entrenadores están siendo también bastante cautelosos con, no, no, es que hoy tienen que entrenar a esta hora, no me lo vayan a cambiar, por favor. O sea, están comprometidos en todo sentido. Y en ese caso, cuando tú llegas, hace ya un rato, ¿qué evolución has notado durante estos ocho años? Porque ha sido obviamente un proceso, me lo platicabas hace unos instantes, en donde era primero identificar a un grupo, un universo de posibles atletas. Ahora ya venimos de 22 medallas en Tokio, ¿no? Entonces me imagino que ese desarrollo, ese crecimiento también ha sido importante, pero ¿en qué aspectos principalmente lo ha notado? En muchos. Así como México evoluciona, el mundo evoluciona. El mundo evoluciona, la tecnología evoluciona, las marcas no se digan, cada día son más, cada vez se suman más comités paralímpicos, más países integran sus comités. Obviamente eso hace que haya más competencia y que el nivel sea más exigente. Yo platicaba con algunos atletas que iniciaron en los Juegos Paralímpicos hace muchos años y tenían la oportunidad de participar en dos, tres disciplinas, ¿no? Y que hasta les daban la oportunidad de, me tocaba lanzar, pero me voy a ir a nadar, espérame para que lance, ¿no? Hoy no, o sea, hoy solo... No tan especializado. Hoy es especializado. Si eres lanzador de jabalina, eres lanzador de jabalina y es con la marca que te vas a meter, o sea, y a lo mejor puedes lanzar disco, o a lo mejor puedes lanzar... Pero tu fortaleza es la jabalina, por así decirlo. Bueno, ¿en qué más hemos evolucionado? Yo en el 2016, cuando entró... Yo sabía que existía el Comité Paralímpico, porque no existe el 2016 a la fecha. Ya había nacido, ya había pasado por etapas. Sin embargo, no había un posicionamiento ni siquiera dentro de la población. Yo recuerdo que en el 2016, en los paranacionales, o bueno, en ese entonces eran paralimpiadas nacionales, yo les preguntaba a chicos, me fui a las gradas y les preguntaba que sí, cuando se dan su Comité Paralímpico. Nadie sabía que era Copame, los chicos no sabían que era el Comité Paralímpico, o sea, ni siquiera gente que estuviera como cercana, sabía que existía, pero no conocía como sus funciones. Entonces yo le dije al equipo, lo primero que tenemos que hacer es generar identidad. Ellos tienen que sentirse identificados con el Comité Paralímpico. Y nosotros tenemos que hacer las funciones de representación de los atletas. Entonces ha sido un tema y ha sido un trabajo muy fuerte profesionalizar las áreas. No había áreas, por ejemplo. Ahorita ya podemos contar con área de desarrollo, con ejército general, con dirección de comunicación y marketing. O sea, ya podemos identificar áreas para poder direccionar a cada una un quehacer, una tarea. Entonces, en la medida de que se da a conocer o empezamos a trabajar por ese posicionamiento del Comité Paralímpico, tenemos que potenciar y tiene que, por ende, potenciarse a los atletas. Hoy ya muchos atletas tienen marcas, muchos ya se tienen representación de atletas, que creo que esa es una etapa importante o es un proceso importante para el desarrollo de marketing y, obviamente, de allegarse pues de más posibilidades en cuestión de imagen, ¿no? Otras fuentes de ingresos también. Y tienen que dar fuentes de ingresos y vuelverse inspiracionales. Claro. Porque, si bien es cierto, en el deporte convencional tenemos grandes atletas que nos han representado y que estamos muy orgullosos de ellos en el deporte paralímpico también. Pero a veces la identificación con ellos resulta más complicada. O sea, nos sentimos orgullosos, pero no me identifico, ¿sabes? Y es entendible, porque el 10%, 15% de la población tiene discapacidad. Claro. Y esa identificación no puede ser. Y hablábamos antes de... O sea, a lo mejor ya empezamos en un proceso de normalizar y ahí nos falta un camino y tenemos que identificar que no está permitiendo esa normalización. Claro. Entonces, digo, hoy ya empezamos. Yo estoy muy, muy contenta. La verdad que hemos caminado muy fuerte. Platicaba... Hace unos días estuve en Jalisco en una ponencia. Me contré a una chica, una representante de atletas, ¿no? Y me dicen, no, yo estoy súper contenta, ya he visto mucho el seguimiento. Yo lo sigo y he visto cómo se está posicionando, qué impacto han tenido, cuánta gente aumentados. La gente que se dedica a la comunicación, al marketing, pues saben contar cifras. O sea, qué impacto social tiene a través de los números, a través de los seguidores. Está ahí, ¿no? Está palpable. Ya es tangible. Ya lo tenemos. Anteriormente, no lo teníamos. Y creo que parte de estos esfuerzos, como lo que estamos realizando, de generar esta vinculación, de darnos cuenta que tenemos mucho más en común con nuestras y nuestros paratletas de los que imaginaríamos. No dejan de ser personas con los mismos problemas como usted, como yo, está flojera levantarse, a veces no quieren ir a entrenar tan bien como cualquiera, sufren el tráfico. O sea, son situaciones como cualquier otro. Entonces, estoy muy seguro que esta vinculación y esta cercanía, conforme vayamos conociendo las historias de los protagonistas, pues estoy seguro que esa cercanía con ellos se va a ir generando. Pero no puedo hacerte la pregunta, Liliana, cuando llegue esta oportunidad de ser presidenta, ¿cómo identifica usted ya estoy lista? ¿Cómo dice voy a tomar el toro por los cuernos y me voy a animar? ¿Es por esa área de oportunidad que usted veía estaba un tanto quizás náufraga que nadie se quería animar? ¿Había algún temor por parte de las personas que ya llevaban al frente de la comisión también desde hace tiempo? ¿Qué es esa detonante que le dice a Liliana Sánchez hace ocho años? Va, me voy a animar y quiero animarme a ser la presidenta. Creo que el caminar el conocer mi primera oportunidad con Juegos Paralímpicos bueno con Parapanamericanos fue Guadalajara tenerlos en casa me dio la oportunidad de poder ver áreas de oportunidad áreas de desarrollo sin embargo no fui ni como parte de la delegación ni tampoco comité organizador sino yo fui externa o sea yo fui porque quería ver a los atletas ¿aficionada? Sí, sí, sí porque ya tenía atletas que estaban de mi federación estaban ahí estaba mi entrenador que era el profesor Colín e iba a participar como parte de la delegación entonces yo quería ir a apoyar a mi equipo de paraliceros yo identifiqué muchas cosas en el 2012 como presidenta de la federación de parálisis voy a mis primeros Juegos Paralímpicos a Londres y entonces yo veo un abismo o sea veo un abismo enorme de desarrollo entre lo que estábamos viviendo y yo iba específicamente a ver qué pasaba con parálisis cerebral y entonces veía que en el mundo del deporte paralímpico había muchísimo más población de parálisis cerebral que quizás de otras discapacidades entonces dije bueno tenemos que capitalizar en México todo esto y ver que pueden participar no solamente en estas disciplinas sino que tenemos más disciplinas y me metí a estudiar todas las oportunidades que pudiéramos brindarle a los atletas no quedarnos con lo con lo elemental y eso me dio la oportunidad de conocer a fondo cómo estaba la estructura del deporte paralímpico en esos cuatro años digamos de Londres 2012 hacia Río 2016 hacia Río pero en ese Inter en el 2015 pues digo la vida a veces siempre van a pasar por algo las cosas siempre algo le estaban preparando algo estaba algo estaba pasando digo siempre he dicho por algo van a pasar si esto se puso en mi camino es porque algo va a pasar en el 2015 no había cómo a quién entregarle el recurso para participar en Toronto porque no estaba no había un cumplimiento normativo por parte de las federaciones el comité paralímpico no podía recibirlo entonces las autoridades de la CONADE hablaron conmigo recuerdo perfectamente que se sentó el doctor Otón Díaz Valenzuela y el licenciado Samuel que era el encargado del deporte adaptado en ese entonces y hablaron conmigo y dije ay no yo en dinero si no la verdad es que no pero la vamos no la vamos a dejar la vamos a apoyar pero si no no hay manera de que participen los atletas y yo pero de verdad asegúrenme que no voy a tener un problema porque a mí esos temas si me quitan el sueño entonces pues ellos me aseguraron que no que me iban a orientar y vamos a hacer las cosas de la mejor manera y si yo no estaba de acuerdo en algo yo podía decirles con toda la libertad eso en 2015 en 2015 rumbo a Toronto entonces me toca llevar todos los juegos de Toronto desde la compra de uniformes el material deportivo la logística los vuelos cómo llevarlos cómo sacarlos entonces empiezo a aprender fue yo creo que de todas de todas de todas la experiencia más difícil pero la más bonita porque un proveedor de uniformes nos quedó mal ahí tienes en dos o tres semanas resolviendo todo ni siquiera teníamos dos o tres semanas eran días los que teníamos y entonces el desafío era muy fuerte entonces de verdad era de dónde vamos a sacar y recuerdo y siempre estar agradecida con la marca porque llamaban hicieron inventar un mundial para poder donde tenían la ropa donde tenían las prendas y todas concentrarlas para poderlas hacer llegar acá entonces a veces sentía yo que no lo íbamos a lograr y avanzaba y comenzábamos a ver entonces me di cuenta que si llevábamos un proceso si llevábamos una planificación todo era posible entonces pues ya y en Toronto pues el Comité Paralímpico Internacional nos llama nuestro jefe de misión le comentan pues que hay una situación irregular con el comité me manda a llamar porque pues finalmente yo estaba como la más cercana al tema vamos escuchamos cuál es la situación y pues yo me comprometía que lo íbamos a solucionar entonces regresando de Toronto previo a a Rio que era como la la meta o como el compromiso que tenía con el Comité Paralímpico Internacional de regularlo entonces convocamos elecciones me propusieron de presidente y dije bueno pues ya pasé de Toronto ya sé de qué se trata me animaron mucho mis compañeros tanto del comité como de los el tema de CONADE ¿Las y los atletas también? ¿No te iban así ya, ya ni me atienden? no, no no porque yo no era tan conocida o sea yo solamente estaba en parálisis cerebral o sea yo no había yo no tenía una vinculación tal con todos los atletas la tuve en Toronto entonces pero también decían pues es que es ahorita la única que puede hacerlo dije bueno pues voy está bien lo voy a tomar yo sabía que tenía que conocer a los atletas porque no los tenía ni siquiera ubicados conocía a los medallistas claro es más algunos yo los conocía de nombre pero no en física no en persona porque estaba muy enfocada en mi federación yo quería sacar adelante mi federación entonces cuando se da la oportunidad pues ya lo damos de hecho al inicio al inicio cuando recién tomó el cargo hubo muchas críticas a mi persona sí de que yo no iba a poder de que yo no conocía el movimiento de que porque era mujer que me iban a manipular en fin o sea hubo muchas que era gente de no sé quién o sea lo típico ya empieza el tema político no me identificaban con alguien porque yo tampoco estaba identificada con alguien o sea yo no tenía así como una línea ni con alguien ni con una federación o sea no o sea realmente yo no hacía de la nada entonces que creo que fue un área de oportunidad importante porque no tendría que como que llevar un antecedente de algo ¿no? y me daba la oportunidad yo sí lo vi ¿no? que era un área de oportunidad para poder hacer de ceros construir algo entonces pues así se fueron dando las cosas ya después sacamos río ya llegamos a río llegamos con muchas críticas por el tema generacional bajo la cantidad de medallas de Londres a río este ya ya se empezó a mermar el tema generacional hice un comentario en esa en alguna de las entrevistas que me que me hicieron decía es que hay una brecha generacional entonces muchos atletas que ya tenían muchos años en el movimiento y que ya no ya no tenían los resultados decían que ya no los quería yo porque eran grandes no siempre serán mi inspiración siempre siempre y serán el ejemplo y siempre mi reconocimiento porque por ellos hoy tenemos un movimiento pero la vida es de evolución también era como el momento de quizás entregar la antorcha y ahí se notaba que había un hueco grande entre los que estaban empezando y los que ya estaban pues en la curva natural de cualquier atleta quizás ya de salida y pero lo más difícil es que la curva o la el semillero que en teoría debiéramos de tener como tal no lo teníamos los perdíamos entonces fue mucho sentarse a hacer números o sea no cabían todos en la misma mesa no cabían los experimentados junto con los nuevos o los que estaban surgiendo y los nuevos los perdíamos por apoyar a los que estaban consolidados entonces no había un recurso económico porque es lo que se necesita para poder sacar a los jóvenes mientras sigues apoyando a los que ya lo ganaron entonces era muy difícil eso entonces fue de sentarse a hacer números de sentarse a analizar y a planificar yo recuerdo que que nos senté con el con el licenciado con los analistas y dijimos vamos a tener que empezar a pasar estos chicos a esta etapa y esto nos va a mermar en algún momento esta transición va a impactar en algún en alguna etapa de la vida va a impactar pero es sí o sí se tiene que hacer o sea ya no podemos porque cuando se acaben estos atletas no vamos a tener los herederos los sucesores ajá entonces ha sido un proceso que se ha alargado ya comenzamos a tener ese impacto pero todo fue pensado y planificado entonces ya pues ya después de Río las cosas ya tornaron mucho mejor ya la verdad es que todo empezó a fluir de una manera ya me identificaban obviamente te van a identificar conforme a la experiencia que hayan tenido para con o sea y yo pues dije no a ver los que de alguna manera me identificaron de una manera negativa tienen que entender que no es una manera negativa ni tampoco es que yo quiera hacer daño sino que es un proceso y tenemos que tener ese acercamiento y que alguien tiene que tomar la decisión es como cuando un entrenador en un deporte colectivo se decanta por tal o cual deportista pues son las decisiones que alguien tiene que tomar como seleccionador también por eso tampoco la chamba es fácil si no entonces fue sentarme y empezar a dialogar con los atletas y explicarles que era su proceso natural y que tenemos que hacer esto esto y esto entonces ya empezamos a trabajar y con todo el equipo porque aparte no teníamos como tal un equipo ya ahorita contamos con más personal pero pues éramos tres personas entonces también era bien difícil poder hacer algo y pues así ha sido el trayecto entonces y fue uno de los objetivos fue posicionar al comité paralímpico que generaran identidad que sintieran ese sentido de pertenencia que nosotros nos sintiéramos orgullosos de nuestro comité que la gente conociera el comité y ahora sí ya cuando tuviéramos esto entonces sacarlo a toda la sociedad claro y estamos en esa etapa o sea nos pegó el tema de la pandemia como a todos nos pegó el tema de la pandemia porque creo que estos procesos pudieron haber haberse hecho con más tiempo o sea la planificación ideal o la planificación que llevamos es que íbamos a aprovechar todo Tokio para hacer toda esta campaña de posicionamiento sí lo hicimos pero no con el impacto que hoy tiene pero también en ese momento sí sientes digo la verdad es que yo he aprendido en la vida que por algo pasa y ya no me enojo ni me frustro ¿sabes? lo veo como una oportunidad lo veo como una oportunidad como que tengo que esperar a encontrar el por qué pasó las cosas pasaron las cosas porque en Tokio nos fue muy bien la verdad fue la mejor participación que pudo tener México en los Juegos Paralímpicos la sufrimos mucho pasamos mil cosas o sea yo de verdad cuando ellos allá dormían aquí era la vida aquí estábamos despiertos y a la inversa entonces cuando ellos yo pasé prácticamente 15 días sin dormir así dormían ratitos era atender las cosas en el horario de acá pero para trabajar a los de allá porque los teníamos en campamento en Hiroshima y los teníamos en confinamiento porque habían tenido un contacto cercano entonces estaban enojados porque no podían llevar un entrenamiento normal Japón es tan cuadrado tan meticuloso que dice a ver no te puedes acercar entonces no había esa cercanía para el entrenamiento nos quitaron un campamento de judo por ejemplo porque era un deporte de contacto los tenían les tenían que poner la o sea muchas cosas que pasamos y durante los juegos también nos pasó muchísimas cosas entonces ante esas situaciones tienes que implementar o sea tienes que accionar qué hacer y entonces no podían salir de sus cuartos ni llevar una vida así como tan social como generalmente se vive en una villa que es parte de la magia de los Juegos Paralímpicos o de cualquier juego de los Olímpicos donde todos pueden estar juntos y que si ya estaban unos contagiados en el comedor que si había que llevarles la comida entonces había que pensar qué hacer entonces ¿cuál fue la manera de activar a la delegación? pues a través de redes a través de hacer hacer visible lo que estaba pasando ya se ganó la medalla de Fabio la primera medalla entonces hacer todo un boom de comunicación y que llegara y que impactara a nuestro grupo que estaba en la villa y que impactara a México para que ellos también se inspiraran los niños que estaban ahí y que si anteriormente podíamos festejar la medalla porque generalmente estás en la villa llega el atleta con la medalla y a los otros atletas los están esperando para felicitarlo para pues para animarse pues acá no había eso entonces tenía que ser a través de redes afortunadamente en México creo que estaban pasando cosas no muy muy bonitas entonces cuando ustedes despertaban aquí en México era un bálsamo entonces ya había caído una medalla y entonces había que estar activando con medios de comunicación acá con las entrevistas consiguiendo que el atleta pudiera contestarle o sea siempre estuvo como muy activo el tema de la comunicación yo por eso estoy muy agradecida y yo reconozco y admiro el trabajo de los comunicadores porque gracias a ello todo esto ha ido caminando si tú no puedes tener 10 acciones pero si esas 10 acciones no son visibles no impactan no impactan no contagian no inspiran no motivan ajá y entonces las redes sociales los medios de comunicación los padres de familia que ya veían que es lo que estaba pasando en Tokio ya lo veían en México entonces hizo una sinergia y una este como un boom tan importante mediático que hoy te puedo decir que todavía perdura el impacto que tuvo Tokio sí y queda como que esa colita que es a donde queremos surfear ahora para encaminarlo hacia París y me imagino que eso también sirve como inspiración para aquellos atletas si te parece vámonos encaminando hacia lo que será París más allá de la evidente diferencia que va a ser que ahora sí va a haber público en las gradas que tanto esto inspira al atleta el saber que ahora sí va a poder estar su familia quizás apoyándolo que ahora sí va a poder relacionarse con atletas de otros países de otros rincones del planeta recónditos o puedan compartir su cultura ¿cómo sientes tú hoy en día a los deportistas mexicanos a los que saben que están próximos a conseguir un boleto los que saben que quizás ya lo tienen ganado y que faltan solamente cuestiones de de papeleo a 150 días menos de que sea París 2024 ¿cómo percibes tú a la delegación mexicana a nuestras y a nuestros atletas? yo los percibo muy concentrados en buscar su lugar yo ahorita los percibo de esa manera creo que vamos a tener caras nuevas Santiago fue un termómetro de ello Santiago llevó de la cantidad de atletas el 50% de los atletas eran experimentados y 50 eran nuevos se logró lo que decíamos ese vínculo entre unos y otros me armó en resultados efectivamente sí me armó en resultados porque es algo en algún punto tienes que pagar entonces me armó en los resultados pero hoy esos atletas ya tenemos la mitad de una delegación y con experiencia y ya con la experiencia entonces yo siento que esto va a pasar va a pasar en Juegos Paralímpicos entonces tenemos que empezar a generar yo ahorita como los veo enfocados en conseguir sus plazas enfocados en lograr el objetivo ¿qué tenemos que hacer toda vez que ya se tenga una selección? encaminarlos a disfrutar de todo este sacrificio de todo este trabajo porque bien lo decía son atletas de alto rendimiento 24-7 sí para ellos ¿el objetivo es? su objetivo no es si Copame salió en redes su objetivo es ya tengo que conseguirlo ya cuando ellos ya consiguen su plaza y ahorita ya tenemos gente con plaza asignada ¿cuántas plazas tenemos ahorita ya asignadas? ya se ha perdido la cuenta pero por ejemplo de Natasín nos dieron 23 pero ya tenemos 7 con nombre 7 o 9 ya tenemos de Paratá cuando ayer llegaron de Remo ya llegaron de Ecuestre de Tiro con Arco o sea ya tenemos plaza falta ponerles nombre y apellido entonces estamos en ya para junio vamos a tener nuestra selección completa ¿alguna aproximada? o sea que usted diga es que el número ideal tiene que ser este y todo lo demás para arriba es ganancia o prefieren mejor no encasillarse en ciertos números para tampoco presionarse ustedes como comité y no presionar a los atletas en ese aspecto como lo están manejando al final del día son números son estadísticas y creo que tenemos claro que estamos entre las 55 y 65 plazas si se consiguen más como tú lo dices ya es una ganancia pero estamos en ese rango por la por todos los procesos que estamos llevando entonces digo ahora vamos en puras pruebas individuales no llevamos deportes de conjunto que es otra de las cosas porque me decían es que para Tokio llevaron más gente sí pero también llevamos deportes de conjunto ahorita los deportes de conjunto no pasaron no lograron calificar entonces vamos en pruebas individuales que también representa pues que podemos tener más posibilidades de medalla claro no y son haciendo el cálculo entre 55 60 estás hablando que son atletas individuales entonces eso también tiene un un mérito tremendo para ellos para el equipo con el que trabajan entrenadores y para ustedes también en el tema de el objetivo para París de las experiencias previas que se han vivido me imagino anécdotas ha de haber montones pero cuál diría en ocho años que ha sido esa anécdota que la ha marcado y que es la anécdota que quizás atesore más ya sea por alguna cuestión chusca alguna cuestión emocional alguna cuestión no sé uno perdió el vuelo y al final llegó se presentó y sigan alguna cosa así que que nos puedas compartir Liliana para que veamos que en todos lados se cuesten abas como diríamos acá en México que en todos lados y en todos los ámbitos pueden pasar este tipo de situaciones que marcan pues a una persona a un atleta o a un a un directivo ay no yo tengo bien grabado el caso Diego López Diego López es uno de de los atletas nadadores multimedallista que de verdad para Tokio la batalló y la batallé yo con él yo ya sufría o sea yo ya sufría lo que sufría Diego o sea ya me sentía casi los zapatos de Diego porque a él le detectan COVID entonces obviamente pues tienen que aislarlo y demás le detectan COVID estando ya en no previo previo bueno previo bueno todo el tiempo tuvo COVID Diego él era nuestro abanderado entonces le detectan COVID pasa el tiempo como de que ya se te quita el COVID la cuarentena la cuarentena y por lógica pues ya debes de salir negativo pues tenía puros falsos positivos entonces pues ya no pudo ser el abanderado los mismos atletas lo sacaron del centro paralímpico porque estaba o sea lo trajeron ya lo tenían etiquetado estaba etiquetado al pobre de Diego para que uno además les pierda el vuelo y entonces yo ya yo ya decía bueno pero pierde el vuelo porque no lo dejaron subir por dar falso positivo por una cuestión no 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 porque llegó tarde o sea porque algo le pasó llegó tarde pero o sea al final del día bueno Diego llegó a Tokio ¿no? perdón Diego estamos aquí este ya balconeándote y sabe que lo quiero mucho y sabe no pues la batalla la vivíamos y me decían no es que yo creo que yo no voy a ser abanderado la verdad es que fue bien complicado pero a mí eso me dejó y de verdad yo con ese con entonces que pasamos con Diego algo que me quedó claro es que cuando la vida es para ti cuando el lugar es para ti así tengas mil impedimentos va a ser porque él finalmente llegó a Tokio a pesar de de verdad es que fue un peregrinar que entre los falsos positivos entre que es más él sintió la discriminación así más fuerte porque no lo querían ni cerca lo regresaron lo tuvimos que sacar para que se lo llevaran a Veracruz no pudo viajar con su equipo para ¿cómo se llama? para el campamento él no tuvo campamento previo no entonces pero me quedó claro y cuando reafirmé que tenemos que esperar los tiempos y la importancia también de la preparación porque si él no hubiera tenido todos los tiempos preclasificatorios no hubiera tenido quizás esta preparación continua constante y este compromiso pues quizás no hubiera guardado esa gasolina en el tanque para que le diera el rendimiento y poder hacer lo que hizo ahí en Tokio ¿no? y el temple ¿no? porque creo que esa parte de tener que esperar a que los tiempos se ajusten muchos perderían la cabeza o sea muchos y la desesperación la desesperación es que no es para mí estoy así ajá también tuve el caso por ejemplo de Lenia Rubalcaba Lenia también dio positivo estaba en el cenar le dio positivo ella ya me había dicho que eran sus últimos juegos y estaba totalmente desconsolado o sea no la podemos consolar por todo lo que estaba ella viviendo ¿no? y dice pero que me hagan la prueba ahorita es que no es ahorita es que tienes que esperar los tiempos entonces yo he aprendido mucho de ellos en cuanto a eso en cuanto a la paciencia en cuanto a los tiempos si hoy no se dieron las cosas ya llega el momento que ya no me enojo ya no me frustro de la situación mejor espero entender por qué están pasando las cosas y seguramente el por qué no pasaron fue porque viene algo mejor y ahora que mencionabas que tú en un inicio te acercaste a la federación a una federación en particular que era me comentabas gente con parálisis ¿no? atletas con parálisis un poco el ABC para irlo entendiendo también y que a lo largo de este serial de entrevistas para cuando lleguemos a la última ya toda la gente que nos está siguiendo en las redes sepa de qué va el Comité Paralímpico Mexicano cuántas federaciones hay porque hay personas con debilidad visual hay por ejemplo categorías en la natación mucha gente me pregunta oye por qué hay categorías H64 y no sé qué tanto como que le ven ahí ciertos números y eso confunde a la gente pero no es tan complicado pero qué mejor Lili si tú nos puedes introducir a este abecedario cómo está compuesto este comité y cómo es que ustedes identifican también a nuestros para atletas internamente bueno el Comité Paralímpico está constituido por federaciones deportivas anteriormente solamente eran federaciones por discapacidad está la Federación de Sordos la Federación de Deportistas Especiales la Federación de Ciegos y Débiles Visuales estaba la Federación de Silla de Ruedas y Amputados y la Federación de Parálisis Cerebral a raíz de las reformas que hoy tiene el Comité Paralímpico Internacional se integran federaciones por disciplina deportiva que son gobernadas por las federaciones olímpicas que tienen dentro de su gobernanza o de su mandato tener que promover el tema de la inclusión tenemos tenis de mesa tenemos para taekwondo para tenis de mesa para badminton están afiliadas tenemos para remo para ecuestre para ciclismo tenemos también natación no natación forma parte de los cinco deportes ahorita te hablo de los cinco deportes que gobierna el Comité Paralímpico Mexicano y Internacional tenemos el surfing o sea ya hay muchas federaciones que lo están promoniendo pero hay cinco disciplinas deportivas que las son gobernadas por el Comité Paralímpico Internacional y por ende son gobernadas por el Comité Paralímpico Mexicano que es el atletismo la natación el powerlifting el tiro deportivo y la danza deportiva la danza deportiva tiene muy poquito que va a pasar a una federación que se llama waraviditis ajá pero ella no participa en juegos paralímpicos entonces estas cinco disciplinas esas cuatro disciplinas restantes más una de invierno por esas disciplinas se practican en las cuatro federaciones que participan en juegos paralímpicos que es la de ciegos la de especiales la de parálisis y la de silla de ruedas entonces el atletismo lo practican todos ellos ajá entonces para poder identificar y para poder hacer esa equidad o ese juego limpio los chicos tienen que pasar por un proceso de clasificación deportiva que es la parte medular del deporte adaptado ¿en qué consiste la clasificación deportiva? es en asignarle una una es una clase alfanumérica ¿sí? dependiendo de la disciplina con un numeral que habla de la gravedad del problema por ejemplo bocia bocia tiene cuatro cuatro clasificaciones que es muy bonito además el deporte vale la pena mencionarlo la verdad es que a mí me encanta son los BC1 que tienen cierta movilidad pero requieren del apoyo de una persona los BC2 no requieren de una persona y su control de tronco es mucho mejor los BC3 ellos no solamente requieren de la ayuda de una persona sino también requieren de utilizar un implemento que es la canaleta y los BC4 que no son de paralizar que entran también lesionados medulares y otro tipo de discapacidades pero ahí hay muchos por ejemplo que son progresivos ok entonces ellos van a participar en equidad de condiciones a menos de que sean equipos y parejas que si tienen equipos perdón que tienen que tener como tantos BC1 tantos BC2 en la natación tenemos 10 clasificaciones funcionales que son para personas físicas entran ahí amputados lesionados medulares parálisis cerebral artrogriposis talla baja entran esas 10 clasificaciones y ahí si va de menor movilidad a mayor movilidad luego viene una clasificación para débiles visuales y luego y luego viene la de los 20 que son para los atletas que son con discapacidad intelectual entonces las competencias se generan en equidad de funcionalidad para todos los atletas por eso es que hay tantas categorías al haber un espectro tan variado y un digamos un abanico de condiciones diferentes para cada de estos atletas es que para que haya digamos el deportivismo íntegro y que no haya ventajas para ninguno es que se integran estas categorías si entonces ahí es por funcionalidad totalmente en el atletismo también es por funcionalidad pero cada clasificación va en función de una discapacidad por ejemplo parálisis cerebral los parálisis cerebral tienen una numérica de 30 y una alfa de este de 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 f treipista por campo entonces se pone una persona que tiene una cuadriplegia que tiene un control adecuado de tronco y que tiene movilidad en el arco en los brazos para ser lanzador puede ser un f 34 y el 33 y el 32 y el 31 son con menos habilidad a partir del f 35 ya son de pie ok y van así los diplégicos son de todos ciegos los 37 semiplégicos y los 38 son aquellos que tienen comprometidos sus cuatro miembros pero muy leve super bien en los ciegos están los 11 12 y 13 en los especiales están los 20 en los por ejemplo en los talla baja los amputados son 40 otros son los 50 hay débiles visuales que incluso compiten con con su guía y eso me parece muy bonito porque el guía también se sube al podio con ellos también recibe la medalla y es un muy bonito mensaje también de de inclusión y de cómo se puede hacer equipo personas con discapacidad y personas sin discapacidad eso para mí es un ejemplo muy lindo y tienen que entrar a la par porque finalmente pues son los ojos del atleta exactamente se convierte más que en tu guía se convierte pues en tu brújula en un confidente en tantas cosas y Liliana me imagino que mucha gente ya para ir cerrando que estará interesada porque estoy seguro que conforme vayamos pasando los ciclos paralímpicos más gente va a estar interesada y no sé si alguien ahorita por ejemplo nos está viendo y está en Colima y tiene un hijo o una hija que tiene toda la intención de acercarse al deporte adaptado qué puertas hay que tocar con quién hay que acercarse cuál es el canal correcto para que no se queden ay es que a mi hijo siempre le hubiera gustado participar no no que realmente se acerquen que realmente lo hagan en las 32 entidades de nuestro país en los 32 estados con quién hay que acercarse en cada en cada estado hay hay un comité hay una federación cómo opera ese tema para también irse acercando y a tocar puertas afortunadamente hoy en cada entidad deportiva está hablando de institutos deportivos llámense consejos llámense institutos comisiones porque pues cada entidad tiene una nomenclatura diferente ya tenemos un área de deporte adaptado que cobija a las asociaciones estatales que son las que forman parte de las federaciones por ejemplo no sé la federación de silla de ruedas y amputados tiene en Colima una asociación deportiva que cobija a todas las personas que tienen esa discapacidad hay una federación de ciegos hay una asociación de ciegos hay una asociación de paralelizales entonces pueden acercarse al instituto del deporte del estado de su comunidad del estado o del municipio porque ya hemos tocado también ya y hemos logrado que ya en muchos municipios también tengan área de deporte adaptado para que si si vives en un municipio no te tengas que desplazar a otro para poder practicar y ahí les pueden dar la orientación es como lo más cercano que puedes tener tú a tu comunidad ahora que si no encuentran una respuesta pueden acercarse al comité paralímpico y nosotros a través de a través de nosotros canalizarlos al lugar más cercano o a la federación a la cual pertenece para que le den ese seguimiento de inclusión muy bien y algún mensaje Liliana que tú quieras entregarle a la gente alguna cosa que para ti sea importantísima aprovechando las cámaras los micrófonos empezando pues como nuestra madrina de este serial de entrevistas para titanes paralímpicos algo que para ti sea importante que escuchemos que sepamos como parte de este mensaje sí que si tienen una persona con discapacidad o tienen alguna discapacidad de verdad vean en el deporte un área de oportunidad independientemente de que se pueda conseguir o no una medalla de que puedas llegar al alto rendimiento el deporte siempre te va a dar muchas bondades muchas bondades que sigan a nuestros atletas que sigan nuestros eventos en próximos días vamos a estar en un evento muy muy importante es el último que tenemos comprometido como México que es el Grand Prix va a ser en Jalapa el día primero va a ser la inauguración y a partir del día 5 van a poder ver a máximos exponentes a nivel internacional en las pistas de Jalapa y lo vamos a pasar por redes va a tener una transmisión y pueden seguir y pueden ver todo lo que se puede hacer y la cantidad de atletas y que no es un caso personal es un caso de muchas personas de mucha gente y que vean un área de oportunidad y que es entretenido y que es divertido y que es pasional y que la gente se prende en las gradas también sí y muchas veces la verdad es que ya cuando estás ahí me ha tocado verte que hasta están apostando quién va a ganar ya saben ya tienen sus favoritos algunos atletas llevan hasta su porra o sea es un ambiente muy muy bonito están cordialmente invitados a que nos sigan por la página de Copame va a haber transmisión de todo lo que es el Grand Prix y que nos sigan que sigan a los atletas para que los conozcan que conozcan sus historias y como él no se puede no existe exacto eso es lo más importante ir conociendo las historias de estas para atletas y de estos para atletas que también vayamos conociendo las historias de sus entrenadores de su familia sus historias de vida y todo eso pues obviamente vamos a tratar de hacerlo en este espacio semana a semana pero también invitar a la gente a que sigan las redes de Copame tanto en Facebook como en Instagram en donde además ahí se le va dando el seguimiento a quienes están buscando clasificación se pone ahí la etiqueta para que ustedes se puedan meter también al perfil del atleta en cuestión para que se puedan también ir irlos conociendo vean su día a día vean todos ese tipo de cosas el cómo entrenan cómo se preparan en fin eso también el día a día y eso en redes sociales así como pasamos tanto tiempo en las redes sociales en ratitos de ocio también puede ser para generar este vínculo y conocer mucho más de quienes nos van a representar al final del día son quienes a ver no quiero comparar pero al final del día siempre en Juegos Paralímpicos y Juegos Parapanamericanos ahí lo indica el medallero México empieza a levantar la mano y por qué no pensar en que hacia próximos ciclos o en el mismo París podamos terminar siendo una potencia continental y a nivel mundial también por supuesto sí yo creo que y se van a inspirar la verdad es que conociendo platicábamos y tenemos en redes el ABC de la discapacidad el ABC del paralimpismo entonces van a ir conociendo porque a veces no al no conocer la disciplina al no conocer cómo se maneja la disciplina pues no la entendemos pero cuando la entendemos se vuelve apasionante se te abre el mundo ¿no? sí, sí, sí o sea yo por ejemplo hablábamos hace unos minutos de bocia ¿no? por ejemplo yo les puedo platicar de que se trata bocia y pueden sentir la emoción que representa para mi bocia pero nunca va a ser lo mismo cuando tú ves a un bochista jugar ¿no? y que abre y que sube la bocha y que desarmó el juego y que ya ganó puntos o sea la estrategia la estrategia y cómo tienen que planificarlo desde su lugar ¿no? desde su desde su cajón tienen que planificar toda una estrategia ¿no? y yo de verdad pues muy agradecida con ustedes de verdad que se sumaran al proyecto de comité paralímpico y que vibren con nosotros de todas las historias de todas estas historias de de éxito de los atletas pero más aún que puedan ser inspiración que seamos ese camino para que más niños más jóvenes se integren al deporte independientemente de que tengan o no o que lleguen o no al alto rendimiento el tema y las bondades que puede darles la actividad física socialmente socialmente en salud este creo que es un avance muy importante para el mundo sin duda pues Liliana muchísimas gracias una vez más agradecerle a ustedes también por el tiempo de haber estado aquí con nosotros este solamente el primero de muchos espacios de muchas pláticas y muchas entrevistas que tendremos con atletas y con miembros también de este comité paralímpico mexicano por hoy ha sido todo Liliana Suárez Carreón presidenta de este comité yo soy Daniel Barba muchísimas gracias Liliana y hasta la próxima gracias a ustedes muchas gracias y vamos a seguir impulsando tiendas paralímpicas bueno pues que tengan buen día buena tarde o buena noche y nos vemos la próxima que el deporte paralímpico nos vuelve a encontrar conmigo ¿verdad? no 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 no